En 1609 es la época de Edo en Japón acaba de empezar esa época el gobierno quería ampliar influencia entonces, invasión de Kuran Sasuna es como una prefectura de Edo y se puso bajo el dominio de Satsuma pero aún seguía medio bajo dominio medio independiente no tocaba mucho Satsuma no tocaba mucho a mi lado en 1872 caída del reino de Ryukyu